El presidente ejecutivo de Castillo de Tabernas, Rafael Úbeda, y la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, han presentado en la Consejería de Agricultura de Sevilla una novedad mundial. Se trata de una gama de cinco aceites de masajes elaborados con aceite de oliva virgen extra, en más de un 85%, y que están destinados a la hidratación, relajación y nutrición de la piel, a la preparación de los músculos antes de practicar deporte o incluso a mejorar problemas cutáneos. Se trata de un gran paso hacia la innovación, que supone nuevos usos del aceite de oliva virgen extra y, por tanto, un aumento en la producción y el consumo. Todos ellos están basados en la esencia natural del aceite de oliva virgen extra, producido en el desierto de Tabernas y con tan solo 0,1 grados de acidez natural y con una alta cantidad de antioxidantes naturales. Conscientes de la gran calidad de su producto, Castillo de Tabernas no ha dejado de avanzar y vuelve a apostar por la innovación creando 0,1 Massage de Castillo de Tabernas, una línea de productos únicos, exclusivos y nuevos en todo el mundo. Se posicionan otra vez como los pioneros del mercado, al igual que hicieron hace 15 años lanzando el primer aceite de oliva virgen extra gourmet de autor. Esta vez lo hacen con una innovación mundial, que consiste en la primera línea corporal de aceite para masaje, con más de un 85% de AOV. La gama consta de cinco productos, 0.1 Sport Massage, 0.1 Relax Massage, 0.1 Olive Essence Massage, 0.1 Modern Baby Massage, 0.1 Sensuality Massage. Cada uno de ellos cuenta con grandes beneficios y propiedades antioxidantes y están destinados a la relajación, hidratación y nutrición de la piel, incluso para aliviar contracturas o para curación de enfermedades cutáneas. Se trata de un gran lanzamiento a nivel mundial de la empresa almeriense, que contribuirá a dar un nuevo y revolucionario uso del aceite de oliva virgen extra de calidad y supondrá un gran aumento del consumo de AOV en todo el mundo. De esta manera, el beneficio para el sector del aceite de oliva puede ser muy relevante, sobre todo para España, como primer productor mundial y Andalucía como principal zona productora, siendo el sector agrícola el principal beneficiado por el crecimiento de la oferta. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha felicitado a Rafael por ser un gran emprendedor, a la vez que ha puesto de manifiesto la gran calidad de los productos de Castillo de Tabernas. Como digo, reconocido por su calidad y por su innovación. Dos características que yo creo que hay que subrayar porque podremos seguir comprobando que ese buen hacer sigue presente en el trabajo de esta empresa, como en muchas empresas de Almería y de Andalucía. Yo creo que, además, su presidente Rafael, lo que sabemos que es venir de una pequeña empresa familiar, hacía referencia al trabajo que hacen los padres y la posición que ahora mismo tiene en el mercado, gracias, como digo, a su capacidad emprendedora, a su capacidad de presentarse en los mercados mundiales y a su capacidad de innovar y de presentar calidad. Una calidad que nos diferencia allí donde estamos. Por lo tanto, Rafael, enhorabuena por ese trabajo que viene haciendo día a día. Ortiz ha señalado que Castillo de Tabernas es un ejemplo del espíritu agro andaluz, ya que en 2015 la OVE aportó 1.940 millones de euros en exportaciones y esta cifra aumentará gracias a ellos. Asimismo, ha destacado la importancia que para el mercado del aceite de oliva virgen extra pueden tener estas nuevas aplicaciones del producto. Por su parte, el presidente ejecutivo de Castillo de Tabernas, Rafael Úvera, ha asegurado que este proyecto es el resultado de casi seis años de investigación en Japón y Estados Unidos y de diferentes procesos en España. Además, este paso supone un nuevo uso para nuestro producto y un gran impacto a nivel mundial en el mercado del aceite de oliva virgen extra de calidad. Estamos convencidos de que los nuevos usos que hoy presentamos supondrán un importante avance para la economía de muchísimas empresas del sector del aceite de oliva y especialmente para miles de agricultores. El sector productor será posiblemente el más favorecido. Españoles y andaluces, ya que España es el principal país productor de aceite de oliva del mundo y Andalucía es la principal zona productora. Consideramos que estos nuevos productos posicionarán el aceite de oliva virgen extra de calidad premium como el mejor aceite de oliva para masaje. Y además, supondrá que países de gran población en el mundo, los dos países más poblados del mundo, pueden ser China o pueden ser la India, donde es difícil llegar con el aceite de oliva virgen extra para la alimentación. Sí que hay una cultura muy importante de masajes y creemos que ahí se va a vender y van a ser dos mercados muy importantes, por supuesto, sin perder de vista Japón, que quizá es el país donde más establecido está toda la cultura del masaje. Estos nuevos productos posicionarán a la OVE de calidad premium como el mejor aceite para masaje. Además, supondrá que países de gran población en el mundo, donde no se utiliza el aceite de oliva en su alimentación, si lo hagan con uso corporal, especialmente para los diferentes tipos de masajes. La nueva línea 0.1 Massage de Castillo de Taberna se convierte así en la gama de productos más amplia del mercado compuesta por AOVE, junto con diferentes plantas naturales que aportan beneficios a diferentes tipos de masajes.